Un hombre muerto y una mujer lesionada fue el resultado de un ataque a balazos en la colonia León 2. Ambos se encontraban dentro de una camioneta Ford Ranger que se encontraba estacionada en la calle Mareno Martínez, casi esquina con Josefina Camarena. Dos ocupantes en una motocicleta negra se acercaron y sin pronunciar palabras, detonaron armas de fuego contra la pareja. Al llegar paramédicos de la Cruz Roja, atendieron a la mujer. Su marido ya había perdido la vida. Hasta el momento, no hay detenidos.